El pasado 20 de octubre, CGT junto a otras fuerzas sindicales se reunió en el Congreso con diputadas y diputados de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea y PSOE, para tratar el conflictivo y precario mundo laboral de las instaladoras de telefonía que estuvieron en huelga casi tres meses hace poco más de un año. La huelga fue solapada por una huelga de UGT y comisiones que es la que ha dado una base de aplicación de los convenios provinciales del metal a todas las empresas que trabajan en el sector. Eso lo estamos aprovechando nosotros para hacer que se cumpla en los sitios en los que a pesar de estar firmado por estos dos sindicatos no se está cumpliendo. Y luego nuestro trabajo ha ido vinculado a la inspección con una cosa previa como la que vamos a hacer aquí hoy, que es pasar por el Parlamento catalán y conseguir una mayoría de votos a favor de que se creasen equipos de inspección de trabajo, no solo presentar la denuncia, sino que hubiese un equipo específico trabajando en ese tema. Eso ha tardado dos años en salir, pero han salido unos informes muy favorables con los que estamos trabajando ahora a nivel estatal. Los informes determinan que cientos de trabajadores estaban en cesión ilegal o que eran autónomos falsos y a partir de ahí la seguridad social de oficio les ha pasado al régimen general, a los autónomos. Hemos estado trabajando con empresas que los han contratado como plantilla, en otros casos ellos mismos no querían. Tengo que decir que a nivel estatal en Euskadi, por ejemplo, había un nivel altísimo de autónomos y han pasado prácticamente todos a plantilla. Es el sitio que más se valoraba ese tema, pero luego cuando ha salido lo de Cataluña, pues hemos visto que era necesario ampliar esa investigación que se ha llevado a cabo allí. En primer lugar, como solo era para la provincia de Barcelona, ocho de las contratas de Telefónica lo hemos ampliado a las otras tres provincias, reuniéndonos con los altos jerarcas de trabajo y de inspección de Cataluña y hemos conseguido que haya equipos de inspección en las tres provincias que quedaban y ya fechas para iniciar la investigación de docenas de empresas, 57 en Lleida, 30 y tantas en Tarragona, otras tantas en Girona. Y lo que pretendemos viniendo aquí hoy, pues es, cuando sale algo bien, pues llevarlo a cabo a mayor escala. Presentamos el 19 de julio una denuncia a nivel estatal, primero la habíamos presentado como CGT, pero luego concluimos con otros sindicatos que también han estado en la movilización, en la huelga. Y presentamos el 19 de julio una denuncia a nivel estatal y hoy venimos a hacer el paso que hicimos en el Parlamento catalán, a conseguir todas las confluencias de votos a favor de que la inspección no solo reciba la denuncia y la tenga ahí, como pasa aquí en Madrid, que hay denuncias desde el año 2015 que aún ni siquiera se han empezado a resolver, pues que con equipos de investigación y con un mandato parlamentario tenga más eficacia. Está claro que cuando se han conseguido cosas ha sido porque se ocupó la tienda en Barcelona, porque se han hecho grandes movilizaciones que son las que hacen que se mueva el sistema. O sea que la calle sigue siendo necesaria. La situación actual después de la huelga continúa siendo muy complicada, pese a que hay una mesa paritaria que alcanza acuerdos bastante flojos y que las empresas además no están cumpliendo. La situación es grave y por eso venimos hoy aquí al Congreso también a denunciarlo y a decir que pongan más medios y que obliguen a la inspección de trabajo a empezar las investigaciones, no solo de Movistar, sino de todas las empresas que están en telefonía, para que así se pueda avanzar porque si se ha detectado el fraude de 6 millones de euros en Barcelona, en las 52 provincias restantes sería mucho dinero a recaudar para las arcas del Estado. Se les informó de la situación generalizada de cesión ilegal, de falsos autónomos, de horas extras impagadas, aportando decenas de denuncias y resoluciones de la inspección de Barcelona por fraude de contratas y de la propia telefónica a la Seguridad Social por valor de casi 6 millones de euros. Se debatió sobre una propuesta no de ley para presentar en el Congreso solicitando la actuación inmediata del Gobierno ante la inspección de trabajo en todos los territorios en la misma línea que en Cataluña. Incidimos en la necesidad de hacer esta campaña en todas aquellas comunidades autónomas donde hay confluencias políticas de izquierda, para que insten a las inspecciones territoriales a actuar contra el fraude. Recordamos que no se deben firmar acuerdos suelo entre patronal y sindicatos, contraviniendo los propios convenios territoriales del metal y reduciendo ostensiblemente las condiciones laborales y económicas. CGT hizo hincapié en la necesidad de reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, el que habla de la subcontratación de obras y servicios y de devolverlo a sus orígenes previos a las brutales reformas laborales que desregularon por completo los textos iniciales, con lo que la subcontratación estaría mucho más limitada que ahora. A cambio, hemos recibido un compromiso muy claro de la clase política de apoyo y ánimo a la movilización y nos han asegurado que exigirán, con preguntas parlamentarias al Gobierno, explicaciones de por qué el Ministerio de Trabajo no responde a las denuncias presentadas.